10 de mayo, mediodía, feliz día de las madres, por supuesto, felicitaciones a todas las mujeres que son madres, en especial a las que son jefas de familia, las madres solteras, mi madre fue madre soltera, murió el año pasado, y sin embargo, uno no puede quedarse, bueno, puede, quizás a alguien le parezca denso, que en un día como este mandes un mensaje político, y me parece que tienes que hacerlo, venía caminando Brasil y Don Celes, y veo una mujer ahí afuera de un oxo, tendrá unos 70 años pidiendo limosna, ¿cómo, qué le dices, o qué le dices a las madres que acaban de salir del ángel de la independencia con sus hijos desaparecidos, o a las madres de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, esto es que el gobierno, el estado, el ejército, la policía, los desapareció, y a más de 43 meses no saben de ellos, o a las madres de los tres cineastas jóvenes que estaban estudiando en la universidad de Guadalajara, o a las madres de los más de 200 mil desaparecidos, o de los miles y miles de asesinados en el país, y que además dicen que eran narcos, o qué les dices, a las madres de los más de 3 mil niños, y más de 2 mil 500 niñas desaparecidos desde hace 10 años, 70% durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, o a las madres de la guardería ABC, o a la madre de los jóvenes que asesinaron durante el gobierno usurpador en Lomas de Salvar, que era a sus dos hijos, o a la familia Almanza Salazar, que le asesinaron a sus pequeños en los brazos, o a todos los que llaman estos daños colaterales y que han bañado sangre el país, o a los asesinados en Tlatlaya, 21, varios de ellos tirados en el piso, a los 41 de Tarnuato, Michoacán, a los 5 de Calera, 7 de Calera, Zacatecas, y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Mujeres sin pensión dicen que queremos regalarles dinero, ¿no? La gente después de trabajar y de haber aportado con impuestos toda la vida merece. Una pensión, si tú aseguras un auto, nadie dice cuando vas a cobrar el seguro porque tuviste un accidente que te están regalando dinero, ¿no? En una bolsa común que se puso, tú necesitas ayuda y se te da la mano. Si la gente paga sus impuestos, ¿por qué no va a tener seguridad social? Y por lo tanto, no solo atención médica, sino una pensión cuando llegue adulto mayor, o si es discapacitado, o si nace con dificultades que se vuelven monstruosas y además estás inmerso en la pobreza. Pocas cosas hay que celebrar y uno no debe amargarse, pero tampoco debe dejar de señalar lo que está pasando en el país. Tenemos que cambiar, es nuestra gran oportunidad, para que de verdad una idea antigua, como dice Anaya, la dijo el gran revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, el pueblo tenga derecho a vivir y a ser feliz, a vivir y a ser feliz, y se puedan celebrar todas las celebraciones que quieran, por supuesto, centralmente el Día de la Madre, sin demagogia, sin retórica, porque el pueblo está construyendo su camino en la búsqueda de la felicidad. Un abrazo a todas las que son madres y a todas las mujeres en general.